La marca va a cumplir 50 años en el día que arrancó, allá por 1973, en Denver, Colorado. En unos días vamos a estar viajando a Las Vegas para celebrar. Y es algo especial, es algo que para nosotros es un enorme número, pero también es algo, digamos, fuerte. Por allá, por aquellos años, de Miguel Linniger fueron los fundadores de esto. Son dos personas emprendedoras. Y básicamente lo que ellos querían es armar algo que esté pensado para el emprendedor. Hoy, 50 años más tarde, hay muchos conceptos que por ahí no parecieran ser tan innovadores. Pero hace 50 años, cuando la gente lo ponemos en el contexto que estaba ocurriendo en aquel entonces, o sea, hoy tiene idea de repente de trabajar en equipo, los conceptos que... No sé, yo me acuerdo que la primera vez que escuché la democratización de algo, pero no entendía lo que era las plataformas colaborativas. Pero RIMAX es eso, básicamente, hace 50 años. Ellos dijeron, ¿por qué no desarrollamos y armamos una estructura para facilitarles servicios a agentes inmobiliarios, a emprendedores inmobiliarios, a martilleros, que quieran disponer de esta estructura para poder atender al cliente mejor? Otra cosa que fue muy loca de ellos es que en aquella época, al igual que en Argentina, no lo seguimos viendo todavía, la gran mayoría de las inmobiliarias tenían el nombre y el apellido de la persona. Y ellos vinieron con una idea totalmente de todo, y yo le dije, vamos a poner un nombre fantasía. O sea, que de repente, cada uno pueda tomarlo y sentirse parte. El concepto de ganar-ganar y todas estas ideas, hace muchos años. Una de las mejores, a veces, maneras más también visuales o sencillas de explicar el concepto de RIMAX, a veces puede ser como lo que hubo una familia de médicos en los consultorios, donde de repente venden personas, médicos, que van y utilizan un espacio y pueden utilizar esa estructura. RIMAX es lo que dice, nosotros vamos a facilitar la marca, vamos a brindar formación, vamos a facilitar herramientas de tecnología para que ellos puedan, a la larga, proveer un servicio diferente, un servicio memorable, un servicio de excelencia.